de los centros carcelarios. Para ampliar los detalles, ¿qué centros de privación de libertad son los que se están viendo en estos momentos, en estos procesos de requisa? Marvin, adelante, buen día. Buenos días, amigos, información que tenemos desde el sistema penitenciario y es que el director ha manifestado de que se estarán reactivando las visitas para los internos en las cárceles públicas. Por eso me acompaña Luis Rodolfo Escobar para que nos pueda indicar sobre estas medidas que se estarán retomando en algunas cárceles. Licenciado. Buenos días, buenos días a la audiencia. Realmente nosotros estamos empezando a ver algunos protocolos para una reactivación de visitas, específicamente contando con todos los protocolos de seguridad, no solamente por parte de la visita, sino también por parte del privado de libertad. Y así mismo también dotando de todo insumo, insumo de limpieza, insumo de seguridad para directamente el guardia penitenciario. Ya, ¿esto desde cuándo está suspendido, director? Esto aproximadamente desde el 14 de abril está bajo suspensión definitiva. Nosotros en estos momentos hemos estado actuando y deliberando con algunas autoridades superiores para ver si esto va a ser factible en los próximos días, si no es que llegase a fin de mes. Sin embargo, sí debemos de tomar en cuenta todo lo que ya les mencioné. En el caso de las requisas, ¿se van a retomar nuevamente? Las requisas definitivamente sí, nosotros vamos a continuar con el plan de trabajo que ya habíamos contemplado desde un inicio de nuestra administración. No podemos dejar que las personas sigan intimidando a la población, específicamente a las personas que se dedican a la extorsión. Ya, tomando en cuenta de que las investigaciones que se han realizado por parte de ustedes, director, ¿aún persiste que desde las cárceles existan extorsión? Pues desde un inicio de la pandemia, nosotros tuvimos varios grupos delictivos que estuvieron participando de extorsión, no solamente pandilleros activos, sino también los denominados imitadores estuvieron ya actuando de forma incorrecta. Y nosotros ya tuvimos algunas acciones con algunas de las personas que estaban tomando estos actos delictivos. Hablando de requisas, el día de ayer había presencia masiva de autoridades y también de fuerzas de seguridad. ¿Esto a qué se debe? El día de ayer dimos el inicio de un plan piloto, podríamos decirle así, de una cooperación interinstitucional en coordinación con la unidad Ipanda, que estuvo actuando o interactuando directamente con nosotros en una requisa controlada, siendo muy efectiva, pudiendo encontrar algunos dispositivos celulares con algunos otros listados, en los cuales se ve involucrado personal o persona, perdón, de la población norteamericana. Muchas gracias, señor director. Amigos televidentes, información importante que se está retomando, porque existía la duda por parte de familiares de los internos, que cuando se estará reactivando también las entregas, las encomiendas, las visitas, pues ya escucharon ustedes al director del sistema penitenciario, cuál será la modalidad y sobre todo lo importante es las requisas para que exista un control también de ilícitos, que posible ilícitos hayan ingresado de forma ilegal a las carceles públicas. Este es mi informe a esta hora de la mañana. Imágenes de Marlon Hidalgo. Soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Marvin, por la información. Definitivamente todas las personas que deseen visitar los centros carcelarios tienen que poner de su parte y colaborar con las autoridades para respetar cada uno de estos procesos. Recuerde que todo es en beneficio a la población guatemalteca en general para evitar más extorsiones que se generen desde el interior de las cárceles.